Tenía yo una banda de rock and roll Una Harley y un gran Cadillac marrón Jugaba cada noche en mi destino Me emborrachaba y luego lloraba como un crío Los días me pasaron sin pensar Que me iba viendo viejo al caminar Y sin saber muy bien lo que podía encontrar Me decidí a no volver nunca a apostar Estúpidos diez años que pasé Jugando siempre a ciegas he podido perder La única mujer a la que amé Fue la mejor partida que gané Nunca había podido imaginar Las cosas que me habrían de pasar Tan solo un Blackjack más antes de abandonar Muestren sus apuestas Vamos a empezar Sé que con una mano me retiraré Me comete al instante y me dije jugaré Esta noche sé que voy a ganar Mañana podré irme a descansar Ahora soy el hombre más feliz Tengo caballos, un buen rancho, un hermoso jardín Y si deseo que tú estés junto a mí Es porque te amo solamente a ti El tiempo ha pasado por aquí El juego ya no existe para mí Recuerdos del ayer Recuerdos del ayer Que pierden mi tire Dijos tapuras que se van en otro tren Sé que con una mano me retiraré Me comete al instante y me dije jugaré Esta noche sé que voy a ganar Mañana podré irme a descansar Esta noche sé que voy a ganar Mañana podré irme a descansar La noche sé que voy a ganar